Sandy, a escuela Amaneció resfriada Oh, qué lástima Usaremos mentolatum Estoy mala Estoy mala Usaremos mentolatum ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Chavo 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 Usaremos mentolatum en el cuello Para aliviar las molestias Ya, ponela Luego aplicamos en el pecho Y luego en la espalda Ya te voy Ya la otra se nos fue de ¡Uy, te anda corriendo! ¡Mamá, y te cállate! Ya Ya, eh... Ya va ¡Sandy! ¡Rappy! Dile, ¿te duele? ¿Te duele? ¡Te duele! ¡No! Va, mentolatum Para estas molestias ¡No! ¡No!